Música Bien, estamos con el Sensei Julio Techera Bueno Julio, actividad que se está cumpliendo en Praga Contanos un poquito de la extensa actividad que se está cumpliendo hoy Con una grata visita que está llegada por la ciudad Si, muchas gracias a Pasión por el deporte Por la nota, gracias a los papás de los alumnos que apoyaron De Instituto Funakoshi, Asociación Sorenense de Karate Respaldada a nivel nacional Por ISKF Uruguay Hoy tuvimos la posibilidad de tener una gran visita A nuestro yiján Edgardo Ausa Maestro séptimo dan, director para Uruguay de ISKF ¿En qué ha consistido la actividad y la presencia del séptimo dan aquí en la ciudad? Si, nosotros hoy tuvimos esta visita tan importante Para tener una clase básica Por el tema de toma de grado, de pasaje de grado Está bien, tuvimos una clase muy puntual Y también de impresión de grupo Está bien Y ahora más con esta razón de que el próximo mes de noviembre Tenemos un torneo sudamericano y un master camp Con importante y relevante maestro de la ISKF Internacional ¿Aquí en Mercedes será Julio? Va a ser en el campus de Maldonado Nosotros vamos a concurrir con una delegación de seis personas Representando el departamento soriano ¿Cómo estuvo lo que fue las clases que se desarrollaron acá en las clínicas hoy? Estuvo muy, 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 muy bueno Sobre todo porque uno vuelve a las bases A corregir y más con el nivel técnico del maestro Edgardo Es muy importante Tuve una invitación que le pasamos al dojo Yansu dojo de Mario Horno Y el cual concurrió con algunos alumnos A pesar de que somos de estilos diferentes Diferentes tipos de práctica Pero podemos confraternizar, ¿está bien? Bueno, ¿y en qué varía los estilos? ¿Cuál es el estilo de Julio, del Sensei Julio Y el estilo del Sensei también Mario Horno? Bien, el nuestro es Shotokan Karate 2, ¿está bien? Y el de Mario es Karate Kyokushin Kaikan Bueno, ¿vamos a conversar con Edgardo? Sí, le presento al maestro Shigán Edgardo Ausa Bueno Edgardo, bienvenido a la ciudad Muchas gracias Ya lo hemos visto en alguna otra ocasión Ya hemos estado, sí, por suerte, sí Primero aclarar, soy sexto Dan Tendría que haber dado para séptimo Y me fue imposible viajar este año El año que viene, sí, 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 te lo daré ¿Con 64 años o 63 años? 64 años, 17 de agosto del 55 Bueno, ¿y en qué ha consistido y cómo ha visto Esta actividad que ha cumplido por la ciudad hoy? Bien, muy bien, siempre me encanta venir acá Y ser recibido por Julio La verdad que es un placer Y la visita de Mario Horno, también profesor de Kyokushin Que es un placer que me esté recibiendo ¿Cómo la ve la actividad aquí por la ciudad? ¿Usted viene de Montevideo, quizás de otra O del interior, con otra, quizás más cantidad? Bien, sí, hay lugares que... Pero lo veo trabajando firme al profesor Julio Entonces pienso que va a subir acrecentando el número Pero la verdad que bien Muy bien la parte técnica de los muchachos Los chiquilines ¿En qué se basa un buen trabajo técnico en el karate? Primeramente, trabajar lo más serio posible Tener un... nosotros llamamos en karate, llamamos Yomen Que es tener una línea Tener un maestro, un maestro del maestro Un maestro así, hasta llegar al maestro Funakoshi, que es el creador del karate Yotokan Entonces, al tener esa línea Uno lo que va transmitiendo, lo que va aprendiendo de los maestros No se está improvisando Se trata de enseñar la técnica Lo más correcto que uno lo va aprendiendo Y lo más correcto lo puede transmitir Y que podamos hacer También algunas innovaciones Siempre todos los deportes tienen alguna innovación Lo he escuchado con algunas innovaciones Ahora que es golpear y ya estar pronto para golpear nuevamente Y karate cada vez se va poniendo también Como todo esporte Va acrecentando la parte física Entonces las velocidades son importantes Pero karate en sí tiene una cosa que nosotros denominamos Kimé Que es la máxima concentración de la energía En el momento del impacto Entonces, la técnica correcta Uno va trabajando la fuente de energía Que se necesita en el karate Para lograr ese Kimé Y los maestros decían y dicen Que una técnica sin Kimé No puede ser considerada una técnica de karate Entonces, pero la velocidad Todo eso sí hay que tenerlo Mucha, mucha velocidad que está Kimé Un placer realmente que has estado acá por la ciudad Bueno, no sé si va a estar también en ese evento importante Que se va a desarrollar en Maldonado Sí, porque soy organizador de ese ¿Qué expectativas esperan? En noviembre, en noviembre tenemos un Master Camp Sudamericano Y el torneo sudamericano de karate y SKF ¿Qué expectativas le esperan? Gran expectativa Porque viene Panamá invitado también Con alrededor de 40 personas Y lo hacemos todos en el campo de Maldonado Y lo esperamos una expectativa muy buena Muy buena, ya se nota una muy buena concurrencia Va a ser una muy buena actividad Y posibilidad de entrenar con los maestros Hiroshi Okazaki Y de Vision Nakama Fujinori Nakama Y Denny House de Quebec, Canadá ¿Centroamérica cómo está en esta disciplina? ¿Posesionado? Y Centroamérica Lo que yo puedo saber De los países como Panamá Que tenemos nosotros Y SKF Y algunos más Y están trabajando Trabajando fuerte Un placer No, un placer mío Muchas gracias ¡Gracias!